hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo acercar el vídeo o un vídeo en kakuk o también conocido como el efecto zoom para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que esto lo voy a hacer lo mejor posible lo mejor explicado vamos a ir a la aplicación de kakuk luego cuando estemos dentro le damos donde dice el nuevo proyecto allí nos van a aparecer todos los vídeos que tenemos en nuestro teléfono celular y seleccionamos un vídeo cualquiera le damos a agregar entonces acá como estamos observando hasta este vídeo lo voy a reproducir para que ustedes vean que no tiene ningún tipo de zoom entonces lo que tienen que hacer es darle donde dice efectos que está en la parte de abajo luego nos va a aparecer varias opciones y vamos a seleccionar la que dice básico nos van a aparecer varios efectos y le damos al que dice lentes de zoom luego le vamos a dar al símbolo que estoy señalando en este momento y miren voy a reproducir el vídeo para que ustedes vean entonces acá en la parte de abajo nos aparece esto en morado quiere decir que esa es la parte donde estamos poniendo el zoom donde estamos colocando el zoom si ustedes quieren ponerlo en menos tiempo pues lo arreglan acá abajo o si quieren ponerlo en más tiempo del vídeo ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran y verán en este momento miren miren el efecto zoom se mantiene en toda esa parte luego de eso le vamos a dar a este símbolo que está acá en la flecha que apunta hacia arriba y le damos donde dice exportar entonces allí se está exportando el vídeo se está haciendo el vídeo con el zoom o la configuración respectiva que ustedes se realizaron a la hora de editar el vídeo agregándole el zoom esperamos que llegamos al 100% y allí dice listo para compartir entonces si ustedes quieren lo comparten en cualquier red social o simplemente lo buscan en la galería y estar allí el vídeo editado con su respectivo zoom